Si te gusta entrenar, te da como eso de haz lo que te salga de los cojones en el gimnasio. Rindes más sexualmente, tienes muchísimo más apetito sexual. Vale, voy a ir por los comentarios de forma... Aunque vaya saltando entre conversaciones, voy a ir por los comentarios de forma ordenada si no se me va a petar como antes la cabeza. Vale. ¿Qué tal mi experiencia con la química? ¿Por qué decidiste usar la química? Vale. Mi experiencia con la química es muy buena en un principio. Es decir, yo fui una persona que siempre estuve entre 75 kilos, 73, 78... Bueno, ahí andaba. Cuando decidí dar el paso con la química empecé a responder muy bien. Empecé a meter kilos. De hecho, llegué a 95, 100 kilos. Fácil, muy fácil. Me sentía muy bien a nivel de motivación. Estudiaba más, necesitaba dormir menos. A mí me gustaba mucho entrenar. Que es una diferencia que pasa con la gente de hoy en día que usa química pero no entrena una puta mierda. Con lo cual, a mí me gustaba entrenar. Y me gustaba entrenar duro y entrenar mucho. La química me permitía eso. Por eso también, cuando veo a los culturistas consagrados decir, es que estos de los papers no están fuertes. Tío, probablemente tú no entrenes bien. Lo que pasa es que has usado mucha química que cuando habláis de gente, los que leen paper son unos flacos. Olvidas el factor química y llevas 10 años con protocolos hormonales, normal que estés fuerte, aunque hagas las cosas medianamente mal. Entonces, aparte de que te has aprendido a autorregular, la química te permite muchas licencias en cuanto a hacer el burro entrenando. De hecho, yo sabía autorregularme, pero aún así hacía mucho el burro entrenando. Yo acababa con fiebre cada 3 o 4 semanas porque a mí me gustaba entrenar. Entonces, si te gusta entrenar, te da como eso de haz lo que te salga de los cojones en el gimnasio. ¿Quieres hacer 10 series de banca y luego quieres meterte dips y luego quieres meterte cierres? Lo haces porque notas congestión, a los 2 días estás recuperado y puedes hacer otras 10 series de banca. O sea, con la química, mi experiencia, muy bien. A nivel sexual, muy bien también, porque rindes más sexualmente, tienes muchísimo más apetito sexual, con lo cual a un tío que le guste entrenar, comer y follar, la química, top. ¿Cuál es el problema? Que todo lo bueno tiene una parte mala. Hay mucha gente que con el tema de la química le da esa falsa sensación de que es como un superhumano. Y eso es un poco... De hecho, a mí en una época también me pasó, aunque yo soy una persona bastante templada. Entonces es como... Yo sabía en ese momento que eso era momentáneo. Entonces, cuando cortas con la química, porque, o sea, no vas a estar 10 años con química, sabes que en algún momento vas a cortar. Y sabes que cuando estás con X cantidades de testosterona, que cuando eso saques, el ánimo sexual va a decaer, la cantidad de comida que puedes comer va a ser menos, tu motivación va a ser menos, y tu físico al espejo se va a ver peor. Eso lo tienes que saber. Cuando no sabes eso, es un problema. Porque es cuando quieres estar seguido así y tú tienes la sensación de que ese estado es normal y ese estado no es normal. Ese estado de rendimiento no es normal. También por eso muchas veces, cuando un culturista se retira, acaba físicamente en la mierda. Físicamente, su físico acaba en la mierda. No de que se encuentra mal, que también. Porque es que no saben entrenar bien como naturales, porque creen que eso es lo normal. Y eso no es lo normal. Entonces, una vez que yo tenía esto claro, mi experiencia con la química fue muy buena. ¿Cuál fue el problema? Que a mí psicológicamente me empezó a tocar ciertos cables y ciertas teclas. Cuando hablamos de culturistas muy desarrollados, Mister Olimpia, vemos que no solo utilizan mucha química, sino que utilizan mucha química durante muchos años. Con lo cual, tienen una buena resistencia a la química en cuanto a valores renales, a valores hepáticos, a valores cardíacos, pero también desde una perspectiva psicológica. Una gran resistencia a la química. Hay gente, pongamos el ejemplo con el alcohol, hay gente que bebe cuatro cubatas o cuatro vinos y le entra la risa. De hecho, yo soy de esos. Hay gente que le entra el sueño y hay gente que se pone agresiva. Con la química pasa igual. A cada persona le afecta de una forma. A mí la química me toca cables que otras drogas no me tocan. Entonces, mi experiencia en cuanto a físico, desarrollo sexual, desarrollo a nivel de nutrición y todo, todo vale. A nivel físico me tocó unos cables que cuanta más química metía, pues peor me iba. Y rebasé porque también era más joven y entonces digamos que tú crees que puedes con todo. Entonces yo tengo acabada alguna preparación, sentirme fatal y volver a empezar otra preparación para sentirme bien y empezar esa preparación con más cantidad de fármacos. Y eso al final pues acaba estallando. Con lo cual mi experiencia en ese sentido fue nefasta. Pero bueno, es experiencia, con lo cual pues la tienes que pasar. Yo la pasé y no quiero saber nada más de eso. Por eso también cuando hay gente que dice eso son unos ciclados, es que claro, con los ciclos todo es fácil. Los cojones todo es fácil. Ciclarse requiere de un equilibrio mental y físico muy, 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 muy fino. Hay que hilar muy fino. Y hay que tener esa resistencia al mismo tiempo hay que entrenar y comer en consecuencia. Con lo cual, para nada es desmerecedor una persona que decide utilizar farmacología. Para nada, para nada, para nada. Así que todo mi respeto a los culturistas, pero para mí no vale y nunca más volverá a valer. Yo no consumo nada, ¿sabes? Suscríbete. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo soy un paraíso, colega. Aquí un paraíso.